Después de tanta carreta y carrilla ¡Órale, órale! No parece un damas de Playboy Pero cierto, ya no está a la hora Después de tanto, ella ya lo entendió Ahora sí somos pareja perfecta Salimos hasta en la televisión ¡Sí, cómo no! Somos estrellas de telenovela Yo soy Lampiño y ella se rasuró Y no importan los problemas Y no importa el que dirán Y aunque tengas un veleno Le voy a rasurar A rasurar A rasurar Y a rasurar se liberar O te voy a depilar A rasurar ¡Qué buen café sirven aquí, señores! ¿Y qué pasó? Mierda El mamú se hizo mierda Mierda El mamú se hizo mierda Un mamú chico El Santuario El Santuario Extenso surtido en artículos dark y rockeros Contamos con un extenso surtido en botas, camisetas, tatuajes, perforaciones, artesanía urbana y mucho más Estamos ubicados en Miguel Ahumada 256, celular 1589611 Visítanos El Santuario El Santuario El Santuario El Santuario Estamos de regreso en tu programa Midnight Rock No, faltaron, mira, como que él no dijo No, no, sí, tú no ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú dijiste? Escuché un cumbia de este lado, no sé quién fue A lo mejor fuiste tú Porque tú tocas cumbias también con Lencho, ¿verdad? Yo y Vals ¿Vals? A lo mejor fue él entonces Bueno, no sé qué, Midnight Rock Y bueno, ya están aquí con nosotros los NK Muchachos, ¿ya los extrañaba? Desde la semana pasada que no los veía Pues sí, tuvimos ahí un compromisillo Pero de aquí estamos Ok, perfecto ¿Y de qué quieren platicar hoy, muchachos? Vamos a platicar de... A ver, échenle, échenle, se vale ¿Qué les parece del inicio del rock en español? De aquellos De rock en tu idioma Rock en tu idioma Rock en tu loma Entonces hoy platicamos del inicio del rock en tu idioma Y a mí no me tocó No, sí No, hay que aclarar Hay que aclarar Yo soy de... Mira, a mí me tocó de rebelde para acá Más o menos Sí Sí, pero de los rebeldes sin causa Desde los locos del ritmo también Eso nos tocaban en Pantera También Vamos con Mario, ¿verdad? Somos tu invitado Este... El rock en tu idioma Tú eres más ruco que los que están aquí de los NK Sí, yo me llevo todos de corbata A ver, cuéntanos ¿Cómo apreciaste tú? ¿Cómo inicia para ti lo que fue el movimiento del rock en tu idioma? Pues bueno, de hecho para mí Pues yo estaba pues niño, ¿verdad? En ese tiempo cuando salió ese movimiento, ¿verdad? El rock en tu idioma Yo recuerdo, ¿verdad? Que los primeros grupos que empezaron con ese nombre, ¿verdad? Esa eslogan de la mercadotecnia Fueron las bandas que vienen del extranjero, ¿verdad? O sea que en este caso viene siendo Hombres G, Nantos Verdes o Estelio Todo ese tipo de bandas fueron con lo que empezaron con ese movimiento, ¿verdad? De música Obviamente yo me acuerdo de Hombres G, ¿verdad? Que fue de los que tuvieron más éxito, ¿verdad? De Nantos Verdes o Estéreo En parte mexicana también hubo también la contraparte, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un sello que se llamaba Comrock No sé si ustedes lo escucharon Y en Comrock pues eran bandas nacionales, ¿verdad? Que era el tri, era Ritmo Peligroso Era Kenny Los Eléctricos y todo ese tipo de bandas Pero pues sí, de ahí pues tuve un gusto por esa música Qué buena onda No, pues éralo, éralo La médula Bien Bueno No sé Pero ¿cuál es la baja? No, no, pero es que ahí te va Este... Y vamos a preguntarle a Tony en este sentido Es de que ya había rock en español Pero no es considerado rock en tu idioma No, no es tan considerado ¿Cómo a ti que sí te tocó estar en el rock anterior Y luego te tocó vivir la transición al rock en tu idioma? Y todos ustedes, Eliazar también pidió parte de esto, ¿eh? ¿Cuándo? Que a finales de los 60 No, en... En aquellos ayeres Eso, eso Esa es la frase de Tony En aquellos ayeres empezamos esto en el DF El que es Apiceló, Trisouls, Engarambulante, Semilla del Amor Uy, infinidad de grupos precursores de lo que hoy conocemos rock en tu idioma Del Engarambulante puedo mencionar que de ahí salieron... Sergio Villalobos Como El Trí, como Maldita Vecindad Como Ritmo Peligroso Como Caipanes, que Saúl tocaba con nosotros La Revolución de Emiliano Zapata Esto fue un poco posterior a aquel gran festival Llamado el Festival de Abándaro Que inicialmente se iba a llamar Rock y Ruedas De ahí... Rock and Roll Lo que ya podemos incluir a Alex Lora Dentro de lo que ya conocemos como Rock en tu idioma Y de ahí pues yo creo le dejo el deseo a la palabra de hacer porque ha de tener mucho que contar en sus días No, no, sí, o sea, yo pienso que... Yo lo que realmente a veces no entiendo es por qué si hubo tanto rock en español ¿Cuál es la diferencia de no decir en tu idioma? De hecho, en esos tiempos todavía había mucho rock en inglés O sea, ellos tocaban todas esas bandas que dicen Love, Love Army, todo ese tipo de bandas que tocaban en inglés Perdón, era en inglés Pero básicamente hacíamos nuestro material en español Sí, de hecho, creo que ya nada más es este... le voy a volar la frase a mi brother Yo nada más quería hacer la aclaración A ver, dilo por él, tiene que hacer una aclaración A ver, tiempo, tiempo, tiempo No, 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 voy a hacer una aclaración Eso, eso No, yo creo que hay que decir... Rayo Capital, no sé... Tú me tienes que decir de mí No, no, no te creo No, la onda está de que... Sí, o sea, todo ese rock antes del tri, antes del ritual, antes de Pisa López Había ya un rock en español Claro que era otro tipo de rock, era rock and roll. ¿Será rhythm and blues? Rhythm and blues o rock and roll. Pero yo sí siento que algo que acabas de decir tú es bien importante. La mayoría, y lo estábamos comentando, ahorita no me acuerdo con quién, por ejemplo, en esos años, las disqueras no te pasaban quebrada de entrar a la radio si no grababas en inglés. Tienes que tener tu éxito en inglés si no, no entrabas. Entonces fue cuando de pronto, poco a poco, se fue abriendo el mercado y yo creo que con todo orgullo, tanto el tónico como yo, podemos decirlo que en esos años, como el hangar, la semilla, la semilla del amor y varios grupos, fuimos los que primero empezamos a tener la fuerza de voluntad y la rebeldía. Y dedicación. Y si sabes que no, si estamos tocando rock, ¿por qué no en español? Ahora sí que en tu idioma. Entonces yo pienso que sí hubo mucha influencia para muchos grupos desde ahí y ya de ahí tenían mucho más apoyo. El tri, lo tuvieron, de hecho, el tri, Peace and Love, el amor de Monterrey, un chorro de bandas, un chorro de bandas que empezaron ya a grabar también en español. Pero en esos años sí era más que todo que lo exigían que fuera en inglés. Pues es que de hecho al rock lo que lo mató, ¿verdad? En cierto punto y fue underground, fue después de Abándaro, hubo un antes y un después. Y después de ahí se marginaron las bandas. El rock en México fue marginado. Más que todo también porque hubo muchos cambios mundiales de ritmo. Por ejemplo, si empezó la disco, llegó un chorro de... Como la globalización inicia también en aquel entonces. De movimientos musicales que hicieron ya que el rock empezara a quedar más marginado. Y aparte también el gobierno tuvo también que ver con eso. Bueno, de hecho fue el gobierno. Ajá, de hecho. Bueno, vamos a, ¿qué les parece si a tocar una rola de rock en tu loma? Ajá. Ahorita vamos sobre esto. Vamos a tocar esto de rock en tu loma y regresamos con más aquí en tu programa. Midnight Rock. No, 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 no. No, 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 no. Nada nos libra, nada más que da. Nada más. No le enviaré ceisas de rosas. Pienso evitar un proceso secreto, ya que el amor, música ligera, nada nos libra, nada más que da. Nada más. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor El Santuario El Santuario Extenso surtido en artículos dark y rockeros Contamos con un extenso surtido en botas, camisetas, tatuajes, perforaciones, artesanía urbana y mucho más Estamos ubicados en Miguel Ahumada 256, celular 158 9611 Visítanos El Santuario El Santuario El Santuario Ahí está Los compañeros de Lencho nos están echando la mano Lo bueno es que ya tenemos nuevo Flow Manager No, fíjate, fíjate, les voy a comentar esto Una vez algo pasó chistoso en el conteo que nos mandaron de arriba Y lo metí en el programa Pero los de cabina se sacaron de onda Y yo creo que pensaron que se nos había dado la onda Pero es que era parte del chiste Y le cortaron el conteo y nos mandaron directo al programa A ver si ahora sí nos lo respetaron Pero bueno, ahorita nos quedamos en un punto muy importante Estábamos platicando de que si ya había rock en español ¿Por qué hasta los ochentas nace el rock en tu idioma? Y creo que Mario mencionaste un punto muy importante Que fue el eslogan de la mercadotecnia Yo recuerdo que empezó a salir una promoción en revistas, en pósters, en televisión, etc Que decía el rock en tu idioma, próximamente Y lo estuvieron manejando así Entonces no sabías a qué se referían exactamente Hasta que empiezan a salir todas estas bandas Y entonces ya entiendes de lo que estaban hablando Sí, y es que de hecho ese eslogan es de una compañía de discos en específica O sea, es una compañía de discos que es CBS en ese tiempo Ah, que traía Caipanes Sí, traía BMG, después cambió a BMG Ariola, exactamente Ese es el eslogan de esa compañía de discos Y funcionó, porque hasta la fecha le seguimos llamando rock en tu idioma O sea, se pasó a conocer como un género, ¿verdad? Se etiquetó la música Se etiquetó, bueno En ciertos grupos con ese eslogan Y es como por ejemplo, digamos, el metal, ¿no? De los ochentas también Ya había rock, es rock también Pero se le llama metal Este, el... Y ahí se quedó ahí Y ahí se quedó con eso Y ahí se quedó con eso Y ahí se quedó con eso Exacto Y ahí se quedó con eso Y ahí se quedó con eso Y ahí se quedó con eso Exacto Por ejemplo, las cumbias, ¿no? Les llamamos cumbias, ¿no? Ah, pero esa es de... Sí, sí, sí De Rigo Tomar Yo sí quería platicar de eso O sea, es que sí es cierto, como lo mencionan Y a ustedes les tocó O sea, estar ahí al pie del cañón Y tocar en español Y echar rock Y ir en contra de la corriente En ese sentido Y de hecho, a nosotros nos costó mucho trabajo Mucho trabajo, este... Que nos dieran quebrada de grabar en español O sea, siempre nos decían ¿Qué rolas eran? Pues tantas Y... A ver, en inglés es en español No es en español No, ¿sabes qué? Y bolas Nos daban la viada O sea, no querían en español Pues eso te digo Yo creo que fue un buen esfuerzo Pero se logró algo Pues ahí está Bueno, y ya llegó el que andaba ausente Después de algunas semanas de vacaciones Que fue como un mes, no sé Se fue a las Bahamas No, se fue a los nuevos modelos de Alemania O de dónde Yo pensé que se había ido al Caribe Mira, con los piratas Y por eso todavía No, no, me fui a la playa ¿Te fuiste a la playa? ¿Cómo te da cuenta? ¿Te fuiste de vacaciones? Bienvenido A descansar ¿A descansar? Sí, sí Tanto estrés aquí en Juarito Está muy estresado A la ciudad de Quira De hecho, sí Bien por ti Estás de regreso, Miguel Cuéntanos ¿Qué tenemos de nuevo en el santuario? Ah, yo pensé que de promoción es nada De nuevo en el santuario Muchas gracias Porque no Es que Sí, sí De hecho, ando pidiendo cooperación Para recuperar Es que estuvimos Estuvimos regalando un montón de cosas Aprovechamos que Miguel no estaba Entonces Sí, sí, sí Nos aprovechamos Y luego le decíamos ¿Y qué vamos a regalar? Y lo decía Decía Dos perforaciones Y luego le decía yo ¿Y qué más? Ah No, sí, sí, porque aflojó toda la tienda Ya Ella regaló Todo aflojó Todo aflojó Hasta Bueno Bueno Entonces Cuéntanos ¿Qué tenemos en los diseños nuevos? Veo que tenemos otros trajes diferentes Pues tenemos Cada semana Llegan cosas diferentes Lo que son Vestidos Mira, tengo como camisas Plagueras No sé cómo le quieran llamar A ver, vamos a empezar ¿De qué lado te parece? Ya que tenemos la cámara ¿De qué lado? Tenemos una camisa Que es igual Esa es la Freddy Krueger ¿No? En el género Este Electro Más bien estamos manejando Todo eso Ya son las partes abiertas De las mangas Y cosas y esas Eso le llaman Electro entonces Más o menos Es el El electro Ajá ¿Ve muy bien? Y ve qué es lo que trae puesto Vamos a ver Es un besito Vamos a pasar De vinil también A la cámara Vamos a ver Eso Es un besito de vinil Muy vistoso Los colores brillositos Así muy llamativos Bueno ¿A las enfermeras ¿Las dejarían trabajar con algo así? ¿Qué te iba a decir? Ya saben los nuevos trajes De hecho vamos a hacer unos transparentes ¿Te imaginas que estás en el seguro? Unos transparentes Para el hospital Digo pues así por si O se muere el paciente ¿No? Sí, sí Una de dos Imagínate Estás en el seguro Te interna Y luego que te atienda Una enfermera así No pues Ya no es en caliente O te quedas más tiempo Dices que estás enfermo Para quedarte más tiempo En el hospital O te pones Y eso no O sea Puede ser que te mueras O cierta parte Nada más Vamos a ver El siguiente ¿Qué es lo que vemos En este otro traje? Este tenemos pues ya Lo que es lo clásico Y es una pardita Y esas botototas Son para moriremos juntos Moriremos juntos Esas botas Modelo moriremos juntos Y en chavas pues se ve padre Para morir igual Y para los chavas pues como Son zapatos grandes Ay mira calza grande Ya te está Bueno Ya vas a ver El último es el Spiderman Que tenemos aquí Eso Míralo Ah pues él Pues trae una variante De lo que es un corset Con una camisa transparente Y un pantalón tipo piel ¿Cuándo se empieza a usar el corset En el movimiento God? Pues a partir de los 90's ¿De los 90's? O sea ya tiene buen rato ¿Verdad? Sí, de hecho Sí, más que todo Es underground De hecho es que Este tipo de vestimenta Siempre ha existido Pero lo veíamos nada más En películas O sea no podías ir a alguna tienda A comprarlo Hasta ahora Que ya está el santuario Hasta ahora se ha visto Pero en sí Todo esto es como Oscuro No es comercial No es una cuestión Que haya mercadotecnia Sí muy fuerte Sí hay pero En los artistas Pero en sí Así que revistas Y pues sí es así No, no es Sí que